El amor, la peor que nos queda Uno y dos, el amor, caen y compensan Y el amor, la sonrisa lenta El grito perdido, de una lágrima encontrada Y el beso en el cielo, gira el mundo en la tormenta Si no te cae un amor, los brazos por favor